Música Principio de la mañana y 30 grados es lo que toca, calor a todas horas y muchos trabajando. Mortal, hace muchísimo calor, es muy duro, sobre todo los que repartimos llevamos mucho peso y tal. Con este panorama los que pueden están todo el día en la playa, así están las de Mallorca. El mar, la playa, estar ahí pasándola bien en el agua. En las Canarias tampoco se libran. A 40 grados van a llegar en puntos de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. En zonas del interior de la península, a falta de mar, abanicos. En algunos lugares como Jaén es donde aprieta más fuerte. Está caloroso. Calor hace un montón. Pero bueno, no pasa nada por la calor, todos los años hemos tenido calor. Beber muchísima agua, meternos donde más fresquito haya y no salir nada más que lo justo y menos. En Sevilla hoy los paseos son cortos, cerca del río y con parada en el bar. Tenemos que poner los aires acondicionados y cerrar lo que es todo el bar, porque si no, con 44 grados ya me dirá, no soporta nadie la calor. Temperaturas también de infierno. En Madrid, los valientes que salen tiran de refugios climáticos. Buscar sombras, que hay muchas, de árboles, de edificios y demás, hasta media mañana se está estupendamente. Y de museo en museo que tiene el aire puesto. En Aranjuez, Agüita, han superado los 40 grados. Está sofocada. Como no tengas piscina, pues es que hace mucho calor. Entre las 2 y las 8 no hay nadie. Esta ola de calor afecta sobre todo al centro sur y este peninsular y viene con viento, tormentas secas y además... Va a afectar una masa de aire procedente del norte de África, del desierto del Sahara, cargada de polvo de suspensión. Y esto va a dar lugar a Calima, a esos cielos turbios que dan una sensación mayor incluso de pesadez. Es posible incluso, asegura los expertos, que deje récords de temperatura de día y de noche. Si se celebrasen las Olimpiadas del Calor, la Rambla, en plena campiña cordobesa, se llevaría el oro sin demasiado esfuerzo. De momento ya tienen una medalla, la del pueblo con el récord histórico de temperatura en España. 47,6 grados en agosto de 2021. Hombre, ese tiro de récord como que no apetece tanto. Pero si hay que llegar a ese extremo, pues se hace y se pasa como se puede. Eso no es un récord para decir que hay que precipitar, porque es dañino. Sus calles, pintadas de blanco y plagadas de fuentes, tratan de atenuar unas temperaturas que los vecinos combaten con resignación. Pones el aire y tenderme en el sofá. El aire acondicionado hay muchas duchas, aquí no queda otra cosa, no hay acostumbrarte a esto, esto es lo que hay. Y lo que hay es aún más complicado para los ancianos del pueblo. Muchos de ellos pasan las horas en esta residencia con el aire acondicionado a salvo de golpes de calor. Algunas veces está tan alto que me tengo que quitar del medio. Así pasan los días de verano en la Rambla, donde la vida no se para. Se trabaja antes de que apriete demasiado el sol o se pasa el día aquí, donde mejor se está, a la sombra y bien hidratados. En Murcia tampoco a la segunda ha habido investidura. El candidato del PP, Fernando López Miras, necesitaba esta vez solo mayoría simple, pero Vox ha vuelto a votar en contra. Los de Abascal siguen pidiendo entrar en el gobierno. Así que, si en dos meses no llegan a un acuerdo, José Alfonso Pérez, ¿se repetirían las elecciones? Esa es la incógnita. Si este desacuerdo radical obedece a una estrategia electoral o, por el contrario, son posicionamientos irreconciliables. Por lo pronto, Vox ha vuelto a votar en contra de López Miras con PSOE y Podemos. Los de Abascal ofrecen un acuerdo programático de 12 puntos y exigen una vicepresidencia y dos consejerías, Agricultura y Familia. Mientras que los populares culpan a Vox si hubiese repetición de elecciones a partir del 7 de septiembre, fecha tope para que haya presidente. La presidenta de la Cámara iniciará una nueva ronda de contactos para proponer de nuevo a López Miras después de las elecciones. La mayoría de los fallecidos este fin de semana se bañaban con bandera amarilla. Ante la alta afluencia de bañistas por el calor, piden extremar la precaución. La precaución, al final, lo que tienen que tener en cuenta, sobre todo, son las indicaciones del socorrista y también la bandera. La bandera es muy importante porque al final pueden pensar que la mar está perfectamente tranquila, sin ningún problema. Y tener presente siempre las condiciones físicas propias y evitar sobreesfuerzos para no tener dificultades para salir del agua. Además, los expertos recomiendan ir a playas y piscinas con vigilantes e insisten en la importancia de la formación. Formar a las personas en conocimientos básicos de natación y reanimación cardiopulmonar. También quizá podamos llevar algún chaleco salvavidas o incorporar en el kit de playa algún material flotante. Los dos niños fallecieron en piscinas. El de cuatro años en una privada en Toledo y el de ocho años en una municipal en Zaragoza. La mayoría de los ahogamientos infantiles se producen entre las tres y las seis de la tarde. La supervisión constante de los niños es vital. El ahogamiento infantil es completamente prevenible si estamos a lo que tenemos que estar, que es vigilando a nuestros hijos. Según la Federación Española de Salvamento, solo en los primeros seis meses del año murieron en España 169 personas por ahogamiento en espacios acuáticos. 2022 tampoco fue bueno, con casi 400 muertes. El Consejo Interministerial Informal que se celebra en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea con la presencia de los 27 responsables de medio ambiente, también de energía, los comisarios del Ramo y el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. Sobre la mesa está acordar una postura común de cara a la cumbre del clima de Naciones Unidas COP28 que se celebrará a finales de noviembre en Dubái. También la gestión de suelos de agua, de la basura marina o de la biodiversidad con la vista puesta en la Ley de Restauración de la Naturaleza que pretende revertir la degradación de espacios públicos, volver a recuperar territorio para especies protegidas que ha generado protestas por parte de agricultores y ganaderos y que aunque el Consejo ya tiene una postura común al respecto, todavía no se ha votado en el Parlamento Europeo. En el plano de la energía uno de los temas más importantes, también quizá el más controvertido, es el de la reforma del mercado eléctrico sobre el que los 27 no consiguieron alcanzar una posición común en su último encuentro formal en Luxemburgo y sobre el que la vicepresidenta Teresa Rivera ha dicho que tratará de impulsar un consejo extraordinario para tratar de llegar a un acuerdo porque según fuentes ministeriales no está previsto que se trate aquí, no está en la agenda de estos días. Biden hace escala en Londres antes de la cumbre de la OTAN de mañana. También se ha reunido con el primer ministro Sunak y con él habrá tenido seguro que abordar sus diferencias, Diego Ariz Peletá, en cuanto al envío de bombas de racimo a Ucrania. Así es, el Reino Unido y Estados Unidos no solamente son estrechísimos aliados, sino que además son los dos mayores donantes internacionales para la causa ucraniana y por eso probablemente el primer ministro británico ha decidido no criticar directamente la decisión de Washington de enviar bombas de racimo a Ucrania pero sí que ha recordado a Biden que su país, el Reino Unido, es firmante de ese convenio que prohíbe la fabricación y el uso de este tipo de armamento. Por otra parte, el presidente Joe Biden ha calificado la relación entre ambos países de sólida, como una roca. Y todo esto ocurre en la víspera del comienzo de la cumbre de la OTAN, mañana en Lituania, en la capital Vilna, a escasas dos horas de vuelo de Moscú. Y allí, sobre el terreno, en Ucrania, al menos cuatro personas han muerto en un bombardeo ruso contra un centro de reparto de ayuda humanitaria. Ha sido en Orejov, cerca de Zaporilla, una ciudad, Víctor García Guerrero, que lleva ya meses en disputa. Orejov es la punta de lanza de los ataques ucranianos en la contraofensiva que está lanzando en el sur del país, en la región de Zaporilla. Ahí quedan muy pocos civiles, hay sobre todo militares, pero los escasos vecinos necesitan ayuda humanitaria y se la entregan en una escuela, que es el lugar que ha sido atacado hoy. Como decís, hasta ahora las autoridades han contado cuatro muertos. En las últimas horas también ha habido ataques rusos contra Nikopol, en este caso de artillería, solo con daños, y también solo con daños en Nikolayev. Aquí el lugar atacado parece haber sido el aeropuerto. En el este, en el frente del Donbass, las autoridades ucranianas aseguran que están consiguiendo avances en el sur de la ciudad de Bagmut, aunque la localidad sigue en poder de las fuerzas rusas. En Odessa, donde nos encontramos, la situación es mucho más tranquila, pero se está muy pendiente del futuro del acuerdo del grano del Mar Negro, que termina la semana que viene. Por el momento Rusia no quiere renovarlo, dice el Kremlin, que nos están cumpliendo las condiciones de un pacto del que dependen los precios y la cantidad de alimentos de millones de personas. En Alemania hay más de 1.400 empresas que producen 500 tipos de cervezas, pero solo esta, una de las más antiguas y pequeñas, se ha atrevido a investigar con la cerveza en polvo. Solo hay que mezclarlo con agua y batirlo hasta que salga la espuma. Es todo natural y no lleva de momento alcohol. La idea es de este hombre y de su padre, y guardan la fórmula de los polvos como un secreto de Estado. Lo que quieren es cambiar el modelo de negocio. No queremos ser la cerveza más barata del mercado. Nuestro objetivo es reducir los costes de transporte entre un 90 y un 95%, nos explica. Una de las grandes ventajas es la distribución. Una cerveza como esta, de medio litro, puede llegar a pesar hasta un kilo con la botella. La misma cantidad se conseguiría con 45 gramos de polvo. Eso les permite llevar el producto fácilmente a cualquier punto del planeta y ser más sostenibles. No tenemos que producir botellas ni cajas de plástico que acaban en los océanos. Cuidamos también el medio ambiente, asegura. En tres meses quieren empezar a venderla. El mercado objetivo es África y Asia. Europa es otra historia. Cuando le preguntamos si un alemán está preparado para tomarse una cerveza en polvo, él responde que probablemente sean los últimos en aceptarlo.